Es la coca leja Con su dulce ritmo alegre la mentera Con sus dulces notas y alegre melodía Apoyo las horas cantando noche y día Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Es la coca leja, la leja y manbolera Con su dulce ritmo alegre la mentera Con sus dulces notas y alegre melodía Apoyo las horas cantando noche y día Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Y sube, y sube, y sube Esa raza de guerreros, pa' que lo goce Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leja, dame coca leja Vamos a la playa que la mar está cerca Música 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 Música